Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba El amor es así, desde que te conozco Nadie me hace sentir, lo que dicen tus ojos cuando me hablan de tu vida Si supieras que me muero, por tenerte junto a ti Ya no puedo guardar este sujeo Y seguimos los pasos, seguimos los pasos, seguimos los pasos ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora Vaya abusiva Abusadora La mujer que quise, me dijo y se fue La mujer que quise, me dijo y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Tenerife 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 Y hace hubo gente que generó sus hembras Para que bajate, lo pusiera buena Y es que... Con la plata va el mono, ¿y cómo se va el mono así? Tapillo, pillao, pillao, tapillo, pillao, pillao Tapillo, pillao, pillao, tapillo, pillao, pillao, tapillo Y mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Y mami, yo me acuerdo tranquila Me arropo bien cabeza y el negro me restaura Y mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Saben que nadie le había 大 killing tiene que moverle pal y la colina como zángano tiene que empezar la respectively tiene que moverle pal y la colina como zángano Y un besito tonto, y otro besito tonto, y otro besito.